¡Buenos días! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniela Schmidt y bienvenidos a otro video más en el canal ¡Oh my God! Hoy es el gran día O sea, normalmente en el Topmodel pues ya hemos tenido como que eliminatorias y todo eso Pero nunca hemos tenido como que un show grande, como ahorita en las semifinales Que es en Amberes, es una ciudad bastante grande aquí en Bélgica y el lugar está divino Las semifinales antes de las finales en París, así que estoy demasiado nerviosa O sea, ya tengo... No, en realidad no estoy nerviosa, todo el mundo me pregunta si estoy nerviosa Y no, la verdad que tengo demasiada ansiedad, ya quiero como que pararme ahí y hacer lo que siempre me ha gustado hacer Me pareció una muy muy buena idea como traerlos a este bonito día y es este día tan especial para mí que es Las semifinales ahorita son... ¿Qué horas son, ma? ¡Ah, por cierto! Mi mami vino especial para apoyarme, ahorita no quería salir porque se sigue arreglando Para apoyarme hoy, este día de hoy, sí, no solo como por una semana la mujer Papi normalmente también iba a ir, pero está enfermito, entonces pues, pues lo vamos a dar aquí por eso Pues ahorita son las 9, estamos en... Como en 10 minutos viene Aaron que nos viene a recoger Porque a mí me toca estar a las 10 de la mañana ya, a ellos les toca... El show empieza como a las 3, a ellos les toca estar como a las 2 y media ya, una cosa así Y mi mami, les presento al amor de mi vida, la cosa más linda que acontece en la vida, esta cara de papita que está atrás ¡Qué linda! Ya en media hora tengo que llegar y está ahorita haciendo unas cosas en la computadora para el... ¿Qué te ríes? ¿Pero qué? Haciendo unas cosas en la computadora para el próximo video ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Está la montaña! ¡Qué! ¡Top Model Balcham! ¡Oh my God! ¡Ya me dio de todo! ¡Gracias! No podemos filmar ni nada Acabo de recibir una camisa y mi número Ahorita tenemos que ir a entregar el portafolio de fotos al jurado Y luego nos tenemos que ir a arreglar Y luego nos dan comida y ya está Tengo mi camisa oficial Top de la bolsa Así que bueno Así voy maquillada porque Tiene que ser lo más natural posible Kevin VLOG Dos datos Ah, es de un VLOG Entonces me dice el make-up y así natural Y con una cola porque tenemos que ir a presentarnos al jurado Tenemos que ser lo más natural y nos tienen que ver como Como somos Sí Y las chicas están diciendo como que Habla español, está haciendo, está grabando Me maquillaron súper, yo me hice un poquito Y ellos me hicieron otro poquito Pero pues yo no confío mucho en la gente así que me maquillo La mayoría de yo Sí Aquí están las chicas arreglándose Y ellas están haciendo filas para entrar al portafolio Sí Adiós 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 Y es algo que yo lo voy a hacer nada más por hoy Después de eso me voy a ir a comer al macronaz Porque ya tengo como que un mes y medio Sin estar comiendo nada malo Así que nada Entonces ya estoy lista para la primera salida Porque la verdad falta demasiado Tenemos que todavía comer Un montón de cosas más Las chicas todavía están presentando los portafolios a los jurados Faltan como tres horas más o menos Pero bueno, ya estoy lista Con los jurados me fue súper raro No sé Siento que me fue bien pues Me quedan bien Estoy diciendo como que De todas las filas de las que estábamos Como que a mí me miraban No sé decir O sea, yo quiero estar positiva Ahorita vamos a ir a comer Ah, miren, está despacito Suave, suave, suave Estoy con Dilsa Pero ella como que no quiere ser La recepción Bueno, ya terminamos de comer De comer Comidas Porque yo solamente me comí como que la mitad de un pan Tengo mucho miedo Ya vamos arriba Estamos pues nada Tenemos acá como Dos horas de estar esperando Sin hacer nada Comimos, vinimos Y después literalmente No teníamos nada que hacer Más que arreglarnos Y todo eso O sea, yo ya quiero empezar A todo Pero estamos desacertadas Sin hacer nada Oigan, miren Después como de cincuenta años Cincuenta años Me quite mi Mi pulserita de Colombia Es como que Oigan, sí, miren Me salió una Madre espinilla Más grande que mi futuro Justo hoy Pero bueno, eso de lojo No se nota Espero yo Y miren, me quite mi pulserita Después de no sé cuántos siglos Porque no podemos llevar nada De collar Ni de reloj Ni nada Y bueno Así está A ver Si 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 Te deseo Gracias Pues no tenía nada que hacer Y me vine solamente a retocar el maquillaje Pero bueno Aaron y mi mamá ya están adentro ¡Hola! 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 Estoy con mis amigas Tenemos que hacer algo Sin embargo Nos vamos a despedir He pasado dos vueltas buscando un hairspray Una laca Y no encuentro A ver quién me puede prestar acá Un saludo ¿Qué? ¿Qué? Gracias Un saludo ¿Qué? 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Es una ropa que es como la ropa de noche ¡Qué emoción! ¡Ya lo hice! Wow, en serio es literal como la primera Coca-Cola que me tomo después de como un mes y medio ¡Oh Dios mío! Pero ya pasó todo el traje baño, ya no me interesa, ahorita vamos a ir a pegar la comida del siglo de McDonald's ¡Para la comida del McDonald's! Ya casi dicen quién va a pasar a la final a París, ahorita tenemos que ir Yo estoy super tarde porque me falta ponerme la vida y otras cosas, pero bueno Hola a todos y bienvenidos a San Marco Village por la Veyescu, es la final de la final de un top model de la Bélgica Fíjense de suceso en la final de la final Fíjense de la honor de los candidatos que van a escuchar a todos los que están en la pantalla ¡Dkeep시� Muy que he la de los candidatos que van a escuchar a todos los candidatos elegidos ... son de la final de la final ¡G Site! ... 140 ... 159 ... 159 ... 167 ...3 7i ... 178 ¿4, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11 y 12, 13, 11, 12 y 12 13, 13 y 12 ¡Suscríbete! Me voy a París, me voy a París, o sea, ahorita no les puedo explicar la alegría y la emoción que tengo, o sea, no sé imaginarlo, no puedo gritar ahorita porque como que todo el mundo me está viendo Pero, o sea, casi me muero, al inicio pensé que habían dicho mi número y yo como que quedé viendo a Aaron y dijeron mi número y Aaron como que no Y yo como que ay dios mio que le van a decir mi numero Y cuando le dijeron pues como aquel Yes! Osea no se imaginan Me voy a París, me voy a París Esta es una emoción demasiado grande Ahorita tengo que ir al jurado, tengo que ir a que me den todos los contratos Y todo eso Bueno ya me voy Porque Aaron y mi mami, osea te vamos aquí Literal desde las 10 de la mañana son 8 de la noche, mis los pobres no han comido Vamos a ir a comer ahorita como 40 kilos de McDonald's, puedo comer después de 40 siglos, así que nada Nos vemos luego Ya salimos, yo estoy con el gordo, ya estoy con mi mami Mira hay una recepción Y yo que es eso que hay allá atrás No se, hay como una recepción de gente Pero yo la verdad que quiero McDonald's Yo quiero con todo mi bien Mami dice que no tengo que comer McDonald's Pero es que yo la verdad que Yes, Lisa Ay Silke, yo te amo Ya son las que horas son ahorita 9 y media Son las 9 y media y ahorita ya estamos en McDonald's Ya terminamos de comer Y pues más o menos creo que así Me toca ir a estudiar una presentación que tengo para mí en la universidad todavía Pero así termina el día Mi mami está que se duerme porque ya todavía está bien la hora de Nicaragua Y está que se le cierran los ojos, está con el jet lag heavy Así que nada No lo puedo creer El día terminó súper súper bien Porque pasé a la final No lo puedo creer Qué emoción Muchas gracias por haber visto este video Otra vez por haberme acompañado en este día tan importante No olviden suscribirse Darle like al video Compartirlo Y bueno, todo eso Chao Diga chao 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 No, no, no